Republicanos ya cuentan con los votos necesarios para elegir a la nueva jueza que reemplazará a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. El proceso para llenar su silla vacía avanza a máxima velocidad en el Senado mientras a los demócratas se les agota la esperanza para detener esta elección. Incluso el senador republicano Mitt Romney dijo hoy que prácticamente no se opondrá a la votación lo que garantiza que el presidente Trump tenga el respaldo necesario por lo menos para someter a su nominada a consideración del Pleno del Senado y esto sería precisamente antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Edwin Pitti desde Washington DC tiene detalles de su último adiós y de esa tormenta política que ha desatado su partida. Adelante, te escuchamos Edwin. ¿Qué tal Carolina Borja? Buenas tardes. En la historia política moderna de Estados Unidos podríamos decir que esta será la confirmación más rápida de un juez a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Trump ha dicho que el día sábado dará a conocer el nombre de su nominada y faltarán solo 38 días para las elecciones presidenciales lo que quiere decir que en tan solo breves momentos el Comité Judicial del Senado estaría preparado para iniciar las discusiones una vez el presidente dé a conocer cuál es su candidata. Pero como ustedes bien mencionaron hace tan solo momentos el senador por Utah, Mitt Romney quien también fue candidato presidencial por el Partido Republicano ha dicho que estaría apoyando a la persona que sea nominada por el presidente Donald Trump para formar parte del Supremo. Escuchemos partes de sus declaraciones. El presidente Trump, la decisión que sea nominada por el presidente Trump So the idea that the Merrick Garland decision was unfair and therefore it has to be made up by doing something which also wouldn't make a lot of sense which is saying to president Trump you can't get your nominee either that just doesn't follow for me. The Garland decision was consistent with history La decisión de proceder con el nuevo nominee también consiste con la historia y el precedente, y es de donde salí. Hay una lista de cinco mujeres, y él ha estado conversando con varias de ellas, pero las dos principales siguen siendo la jueza Amy Coney Barrett. El presidente ayer se reunió con ella en la Casa Blanca, y antes del fin de semana se podría reunir con la jueza hispana Bárbara Lagoa, quien sirve en la Corte Suprema del Estado de la Florida.